There is one time when you start thinking who the friends who really are and there really are not many, there really no many. Really no many, feeling no many y Rodrigo de Mene que me viene a cenar también hombre. No sabía yo que venía, si, si, si por supuesto, donde comen 15, comen 15 mil hombre faltaría más. ¿Cómo estás hombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes? Acá está cayendo, mira, bebes alcohol, ¿verdad? Tráeme tres jarras.